Bueno, pues nada, ya nos quedan poquitas horas de campus, estamos muy contentos, queríamos dar las gracias a todo el mundo, a toda la gente que ha venido este año, que ha participado un montón de todas las actividades, y la verdad es que dar las gracias a todos los ponentes, a toda la gente de la organización, a todo el mundo, porque ha sido un éxito, todos lo hemos pasado muy bien, y ha sido un placer trabajar aquí, poder estar coordinando un poco todas las actividades, y la verdad es que nada, muy contenta, estamos contentísimos con los resultados, y nada, os esperamos aquí el año que viene para pasarlo igual, así que venga, mucha suerte.